Hablaremos hoy de las orejas del rey Midas, es un relato clásico que todo niño ha oído alguna vez. Hoy alguien reclamaba datos sobre Robert Graves, hoy oiremos una versión de este relato del rey Midas, que es de Robert Graves, solamente alterada por algunas notas al pie, que haré yo mismo. No, mita porque me equivoco. El rey Midas de Macedonia, primer relato erudito, un hombre amigo de placeres, ciertamente, plantó el primer jardín de rosas del mundo. ¿Quién plantó el primer jardín de rosas del mundo? El rey Midas de Macedonia. Se pasaba días enteros celebrando banquetes y escuchando música. Una mañana sus jardineros se quejaron de este modo. Un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Traed aquí a ese desgraciado, dijo Midas. El sátiro resultó ser Sileno. Sileno es el nombre genérico de los sátiros cuando envejecen. Pero también es el nombre de un personaje, este. Está muy bien. Sí, sí. Que era un señor que presumía de haber enseñado a Dioniso. Paco para... Paco para el caro. Según parece era muy sabio este Sileno. Y muy feo. Tenía cara de toro y era muy barrigón. Andaba siempre borracho. Pero si bien era sabio, Sileno se resistía a transmitir su sabiduría y solo se desprendía de las nociones por la fuerza. Ajá. O sea, había que estrangularlo y entonces... Claro, claro. Bueno, Sileno había hecho un viaje de ida y vuelta a la India con Dioniso como su tutor. Le contó a Midas historias muy emocionantes sobre la India y sobre un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico. Y allí dijo que unos mortales altos, felices y de larga vida habitaban ciudades maravillosas. También contó que estos gigantes habían navegado en una ocasión hacia Europa, en cientos de barcos, pero al encontrarlo todo tan aburrido y feo, pronto habían regresado a su país. Midas agasajó a Sileno durante cinco días y cinco noches, escuchando estas historias, y luego lo devolvió sano y salvo a Dioniso, su discípulo. Y en agradecimiento a Dioniso, prometió concederle a Midas el deseo que él formulara. Y Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocase en oro. Al principio fue muy divertido. Lo primero que convirtió en oro fueron rosas. Hacer rosas de oro es divertidísimo. También hizo ruiseñores de oro, con lo de verdad. Pero de pronto, sin querer, transformó a su propia hija en estatua. También descubrió que los alimentos que comía y el vino que bebía se convertían en oro, en cuantito se lo llevaba a la boca. Y por este motivo casi murió de hambre y de sed. Dioniso se rió de Midas, con grandes carcajadas. Pero dejó que se quitara aquel toque de oro, lavándose en el río frigio llamado Pactuolo, en cuyas arenas todavía hoy reluce el oro que quedó de la enjuagada de Midas. Además le devolvió a su hija. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia. Un día Apolo le pidió que hiciera de juez en un concurso musical entre él mismo y un pastor frigio llamado Marcias. El caso fue como sigue. En una ocasión anterior, la diosa Atenea había inventado la flauta doble hecha con huesos de ciervo. Y con ella tocó melodías encantadoras en un banquete de los dioses. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó a Frigia y se puso a tocar la flauta sola, mientras observaba su imagen reflejada en un arroyo del bosque. Cuando vio lo ridícula que estaba con las mejillas hinchadas y la cara roja, tiró la flauta y maldijo a quien la encontrara. Dio la casualidad que Marcias encontró la flauta y cuando se la llevó a los labios salieron de ella melodías tan maravillosas que se atrevió a desafiar a Apolo a celebrar el concurso del que habíamos empezado a hablar. A ver quién toca mejor la flauta. Apolo ordenó a las musas y a Midas que actuaran como jueces. Marcias tocó la flauta y Apolo la lira, sin que al principio los jueces pudieran ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos había tocado mejor. Bueno, dice, ya que estamos empatados, dijo Apolo, que era tramposo un comerciado. Dice, en ese caso, dijo Apolo, te desafío a que toques un instrumento al revés, como ahora voy a hacer yo. Y tocó la lira boca abajo casi tan bien como antes. Bueno, Marcia trató de tocar la flauta boca abajo al revés y no se puede. Podría haber hecho algún intento. Sí, claro. Las musas entonces anunciaron, gana Apolo. Pero Midas, que era el restante integrante del jurado, dijo, no, no, ha sido una prueba injusta. Pero las musas estaban contra él, nueve a uno, y Apolo le dijo a Marcias, has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. A Marcias, le dijo, no a Midas. Y le disparó a Marcias una flecha que le atravesó el corazón, después procedió a despellejarlo y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Una prolijidad innecesaria. A Midas, le llamó burro y le tocó las orejas. Orejas que de pronto crecieron, se volvieron largas y peludas, como las de un burro. Gracias, amigos. Midas se sonrojó y se las cubrió con un gorro frigio. Ahí estaba, otra vez, ayer. Tomado de un registro civil que había enfrente. Y rogó a las musas que no hablaran del asunto. Desgraciadamente, el barbero de Midas tuvo que enterarse, porque los frigios se cortaban el pelo muy corto. Pero Midas amenazó con matar al peluquero, si se lo contaba a cualquier criatura viviente. El barbero, reventando con el secreto, vio, era como Rolón, no podía aguantar sin contarlo. Cabó un hoyo en la orilla del río Pactolo. Miró cuidadosamente a su alrededor, por temor a que alguien estuviera escuchando, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, el rey Midas tiene orejas de burro. Volvió a tapar enseguida el agujero, para que el secreto quedara enterrado. Y se marchó de allí, muy contento. Sí, contento. Pero un junco brotó del agujero, y en voz baja dijo a los demás juncos, el rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia, y se la llevaron a un hombre llamado Melampo, que entendía su idioma. No debe ser, otro, que aquel Melampo, que, habiendo muerto una serpiente, se ocupó de alimentar a su nidada, que había quedado desposeída. Entonces, estas pequeñas serpientes, agradecidas por la generosidad de Melampo, lo visitaron mientras dormía, y con sus lenguas dobles, lamieron sus orejas y las purificaron. Desde aquel momento Melampo pudo entender el lenguaje de los animales, o quizás solamente de los pájaros. Este Melampo, aquel que tenía un hermano llamado Viante, que tenía, Viante tenía una novia llamada Pedro. Bueno, todos estos datos, no, no tienen nada que ver. Pero seguro que era este Melampo. Muy bien, los pájaros le contaron esto, en su lenguaje. El rey Midas tiene las orejas de burro. Y Melampo se lo contó a sus amigos. Y por fin, el rey Midas, al salir de su carro, oyó a todo el pueblo que gritaba coro. ¡Quítate el gorro, rey Midas! ¡Queremos verte las orejas! Miras, Midas le cortó primero la cabeza al peruquero. Y luego, como sentía mucha vergüenza, se mató. Esta es la triste historia del rey Midas de Frigia. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Porque nos enseña cosas desde el comienzo, y además nos remite a muchas historias relacionadas. En principio, había pensado que esto de Melampo y las serpientes ha sido tomado, y yo, ¿por qué sabe que no había registrado la coincidencia? Era una película muy famosa de niños exquiseros que estudian en la Universidad de Howard, y que tienen un lenguaje con las serpientes. Y, por supuesto, era de nuestros amigos. Todo lo que se encuentra en películas sobre la Universidad de Harvard... Howard, Howard, Howard es, Howard, es la de Harry Potter, es... Howard. ¿Howard? Sí, ¿no es una universidad donde estudian los negros? No, 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 ese es, ese es, ese es, ese es Howard. Howard, que es de Estados Unidos. Sí, sí. Este es Howard. Allí los muchachos de color, de cierta, este, cierto poder adquisitivo, van a falta de Harvard. Exactamente, y no salen de ahí, porque este se lo tiene un buen equipo de básquet, dicen algunos, de manera de broma siniestra, ¿no? Pero bueno, eh, y estaba pensando finalmente que hay dos vertientes que coinciden aquí. Una es la, eh, el carácter trágico de las rosas. Este, cuando allí aparecen rosas, y podríamos hacer una revisada más, este, estricta... Sí, yo empezaría por el ruiseñor y la rosa. Sí, es el primero que anoté, justamente. Este, y de ahí pasaríamos por Colich, no en términos del bello relato, sino por, este, la desgracia de lo perdido, y la prueba de que efectivamente lo perdido. Pero no es un sueño, que no se conforme con el siniestro. La rosa de Paracelso. La rosa de Paracelso. Bueno, Lancaster y York, la guerra más sangrienta, para ver cuál de las rosas iba a identificar a ellos. Este, y, finalmente, digo, pensaba también que, eh, hay dos lecciones que se nos hacen desde cualquier cultura. Una es que, todo favor divino excesivo, siempre trae desgracia. Todo favor divino excesivo, que lo haga creer a uno, que se merece un destino mucho mejor que el de los otros, sin esfuerzo alguno, trae desgracia. La otra, es una cosa que han usado, curiosamente, va, desde culturas indígenas, porque está a la vista de cualquier extraterrestre que venga aquí. Por algo tenemos dos orejas y una sola boca, porque boquita y una sola. Y, finalmente, pensaba que, en esta relación, en estas relaciones que se establecen, la mitología nos enseña también, eh, lo inconveniente de algunas alianzas que son, de algún modo, contra natura. Le voy a decir nuevamente lo que le conté a decir, entre, eh, una obra de la fontena, entre un oso y un jardinero, dos personas que podían identificarse porque eran muy insoportables los dos. Eh, el oso, por ejemplo, solo podía decir tres palabras, y el jardinero, menos, dos. Y el oso salvaje, ya llega hasta el lugar donde está el jardín, o su morada alejada de toda ciudad, y sí quedarse ahí, porque el jardinero hablaba poco, porque no le prestaba atención, un hombre simpático. Y el jardinero, al principio, ni reparen, bestía al oso, y al día siguiente el oso trae comida, y empieza una convivencia, una especie de curioso matrimonio de personas, de seres uraños. Y él, el, la tranza consistía en que el oso iba a buscar comida, entre los dos, el jardinero prendía fuego, nada más se hablaban, y cuando el jardinero se dormía, el oso le sacaba las moscas de la cara, porque odiaba las moscas el oso. Y esto fue así durante algún tiempo, hasta que un día una mosca se posó en la nariz del jardinero, y el oso, sin poder espantarla, tomó la piedra más grande que encontró, y aplastó a la mosca, y debajo de la mosca estaba la cabeza del jardinero. Algo así como con amigos, que son demasiado callados y demasiado grandes, conformante con las moscas. Pero digo, pensando en estas cosas, que la lección final, de la que nos habla también esta historia de mías, tiene que ver con aquellas cosas que siempre son despreciadas, aparentemente, por durar poco. El oro es para siempre, los diamantes son eternos. Y en realidad, si uno viese en la historia de las civilizaciones, una gran exposición como la de París, la Universal, y tuviese, por ejemplo, pabellón de los objetos más caros del mundo desde el año cero, pabellón de los retratos más extraños del mundo, digo, esas cosas que están en los museos, las cosas que permanecen, y hubiese un pequeño lugar, donde hubiese cosas muy perecederas y muy frágiles. Yo estoy seguro que las personas que han pasado por la vida y han tenido alguna pérdida, alguna derrota, y que saben lo efímero de esto y la necesidad de poder resolver hasta la última gota de cada instante, irían inmediatamente, por ejemplo, a visitar el pabellón de las rosas. Y el pabellón de las rosas es el disco que también ha elegido nuestro discotecario. Se trata de un efímero vals que escucharemos en la guitarra de...